Bajo observación médica continúa indígena que fue herido con arma blanca en medio de una riña registrada en el corregimiento de Atanques, jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a la información que dio a conocer el corregidor de Atanques, Ricardo Romero, el hecho donde resultó herido el indígena con arma blanca ocurrió en medio de una riña registrada a la madrugada del sábado, cuando el agresor y la víctima departían en una fiesta y bajo los efectos del alcohol empezó la pelea. Posterior a los hechos, supuestamente familiares de la víctima buscaron al presunto agresor, a quien atacaron con un palo y lo golpearon en la cabeza, ocasionándole una herida, por lo que fue llevado por la policía a un puesto de salud donde le cogieron varios puntos. Pero eso es cuando llega la policía de la infraestructura. Sí, pero son jóvenes que están, se dedican, están sumidos en el alcohol, en el kirchín, se dedican a eso, están tomando la cárcel. Pero eso es una persona desidentica al problema psicológico. Estamos determinando si es que tiene problemas psicológicos o no. Es la segunda vez que apuñala a otra persona. Él se llama, dice Chelo, Chelo Rodríguez. Chelo Rodríguez. Y él está capturado con la Guardia Indígena. En este momento está bajo la custodia indígena. Se llama Sala de Reflexión de los Indígenas. Él va a ser juzgado por la comunidad, por los dos casos ya que ha tenido. Yo creo que va a ser llevado a la justicia ordinaria. En Colombia, porque ya es la segunda vez. Entonces le están armando una carpeta porque al parecer la gente se ha dado a ayudar. Porque ya representa peligro para la sociedad. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques